bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial tiene como objetivo analizar el entorno del software que se instala en la computadora o en la laptop no verdad que es el cms 2000 de los dbr o grabadores de marca stb como nosotros sabemos ya está instalado y queremos ahorita en este momento es analizar el entorno en los deberes en la aplicación nosotros vamos a tener diferentes áreas diferentes áreas esta es la versión 4.0.1.6 del software cms 2000 para el manejo de los deberes de marca stb donde dice tenemos dispositivo monitor el estado que se encuentra el deber y tenemos las herramientas o las aplicaciones o funciones entonces qué es lo que nosotros vamos a analizar tener dispositivos aquí podemos tener muchos dispositivos cuando hablamos de dispositivos son este caso los deberes las cámaras ip los nbr etcétera por ejemplo que tú tengas un deber en la casa un deber en el trabajo un deber en la oficina un deber en la casa campo etcétera entonces tú puedes listarlos todos los deberes para verlos en una sola pantalla entonces cuando yo vea el signo de más yo lo hago clic y me va a demostrar se me va a displayar todo lo que corre cierta a las cámaras para activarlas les hago doble clic seleccionó si se dan cuenta en color celeste seleccionó en qué ventana en qué ventana deseo ver esa cámara entonces eso ven a ser los dispositivos el monitor estás viendo en forma online de forma directa en línea en la parte inferior en la parte inferior como visualiza puede tener una cámara cuatro cámaras 16 cámaras etcétera este es el número o la forma o cómo te los va a presentar cuántas cámaras puedes ver lo que está con el color azul es el estado en este caso me dice que está conectado un deber que es el que estoy viendo actualmente y en la parte derecha tengo tiempo y tengo esta área esta área es el resultado de la función por ejemplo si yo tengo ptz me sale qué acciones qué procedimientos qué funciones puede hacer igual manera pintura entonces por ejemplo tengo ptz me va a activar lo que puedo hacer zoom y scan aumentar un preset etcétera todas aquellas las funciones o lo que se puede hacer con el ptz si yo tengo pintura color me está indicando me que si yo quiero es modificar la nitidez el color pero solamente afecta es a la aplicación no en sí a lo que tiene el deber entonces si yo voy a afectar yo estoy afectando es en este entorno no en el deber quiere decir que si yo le pongo oscuro aquí la pantalla está no no en el deber no estar oscuro solamente afecta en forma cliente en forma local el sistema setting como habíamos visto en otro vídeo aquí me va a permitir es añadir el deber y configurar el cliente los dispositivos configuración de los dispositivos los usuarios y que cuáles son los que se han logueado en record función funciones de guardados verdad yo puedo hacer un plan para que me graben el disco duro tales determinadas horas no verdad aparte que se merece como un backup como un respaldo verdad porque muchas personas dicen no yo también quiero aparte no quiero solamente tener en el deber quiero tener en otro lado una copia le puedes hacer una copia a través del software este software tengo para ver hacia atrás no verdad el historial tengo avanzado para hacer un tour y la última opción es para cerrar el sistema como se dan cuenta el software es sencillo es amigable entonces en los próximos vídeos a ver cómo se puede ver el historial en ver los días anteriores que es lo que más se estaba utilizando se necesita pero que les haya gustado no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias